muy buenas siguiendo con la serie de vídeos que os quería mostrar para enseñar las posibilidades de la versión de raspberry pi que tiene icc solar hoy os voy a mostrar algo que tiene cargada en su configuración la imagen cuando podemos adquirir la versión de icc para ti tiene si os acordáis hemos hablado más veces de la versión que hemos comentado de mont cms que existe una versión en la nube y luego existe la posibilidad de montártelo tú pues en un servidor ya sea de linux de windows en este caso la imagen viene cargada en en la rasp de ripi esto viene ya lo voy a hacer vale viene aquí ya esta sería la versión como veis y aquí pues tendríamos de forma nativa en local la instalación para poder nosotros configurar todos los parámetros que nos venga bien de forma local en la nube tiene la seguridad de que está en un servidor externo y no se pierda aquí lo tienes en tu casa que si tienes algún problema pues tendrás que tener tu copia de seguridad pero en 11 meses también estaba pasando a ser de pago y bueno al final esto tenerlo aquí está está muy bien la configuración no la vamos a repasar es lo típico del servicio que está instalado cuando lo tenemos vienen ya algunas pantallas por defecto que la gente dice que lo tiene configurado es muy parecido a la aplicación que tenemos con icc como veis es lo mismo prácticamente no lo vamos a repasar pero con el entorno de en 11 meses aquí vienen las pantallas esta es donde vienen los relojitos típicos para ver datos esta otra es fácil que se asemeja un poquito a la versión de windows que veíamos otras veces donde se ven los flujos en esta otra que está muy interesante está lograda para ver los en tiempo real en este caso los vatios que estamos manejando la producción solar que se está generando en tiempo real esto está aportado con un reloj y luego con las gráficas los gráficos esto los vatios que van a la batería el estado de la batería en porcentaje y voltaje en tiempo real veis estas son las gráficas de las descargas de la batería aquí en cada punto podemos marcar y ver pues que estaba en un shock de 99 a las 4 de la mañana tal día de octubre vale y luego aquí pues igual una mezcla de datos de red de batería de carga de vatios de vatios solares etcétera de acuerdo y luego ya pues aquí tienes opciones pues como siempre de crearte tu tu pantalla donde vas a poder ver todo lo que de alguna manera te interese de acuerdo si te quieres cargar aquí un gráfico no sé si en este hay algo lo mismo no voy a poner una que no haya nada donde yo haya creado veis pues aquí está muy sencillita lo pusimos para controlar los datos d de los inversores porque parece que la lectura de uno y otro virtual pues para probar estas pantallas que ya hemos visto alguna manera de cómo hacértelo tú lo puedes ver fácil mira aquí ponemos ahora y una forma rápida ver las gráficas esto es lectura de de cada inversor por separado el inversor uno la producción de en un inversor la producción en el otro bueno aquí yo me he creado una que escasa para que la versión fuera de la piba va súper rápida más rápido que aquí me gusta mucho los datos la información entonces al final quizá lo me excedo pero bueno os muestro un poco lo que lo que he montado aquí que es como algún vídeo vimos es muy sencillo en esta parte de la izquierda aquí pero se vea el ratón tengo puesto la producción solar de cada inversor ahora mismo esto es lo que está produciendo que son 300 cada uno y aquí a la derecha el total o sea en esto pequeñito es cada inversor vatios solares inversor 1 vatios solares inversor 2 y el total de vatios solares es esta casilla donde lo veo grande seguimos en esta línea aquí es el consumo total consumo total y aquí a la derecha es el consumo del inversor 1 consumo de inversor 2 lo tengo diferenciado esto cuando va a cargar muy grande se sube la manilla y marca un puntito y el número también nos lo dice aquí a la izquierda otra vez debajo tenemos puesto voltaje del inversor 1 voltaje del inversor 2 debajo del amperios inversor 1 amperios inversor 2 de acuerdo aquí tengo puesto una casilla para la batería donde tengo puesto el shock que tiene y el voltaje que marca en estos momentos luego aquí más a la derecha siguiendo por aquí me voy para arriba a la derecha tengo el porcentaje de carga del inversor la eficiencia para la batería los vatios que van a la batería los amperios de carga que van a la batería debajo tengo también puesto una gráfica un gráfico ya desarrollado donde bueno pues por semanal mensual o ampliando o quitando puedo ver un poco el dato de de la descarga la batería la producción de vatios solares la los consumos y demás y aquí tengo gráficas en tiempo real puedo ver también o al minuto 5 minutos o 15 o 30 a una hora la producción me esto es un poco así la a ver luego aquí tengo la temperatura del inversor la temperatura la pi y luego puedo poner aquí tengo más datos que son el consumo máximo del día el consumo máximo de la hora producción pico y demás esto lo voy cambiando vez en cuando a otras pantallas voy dándolo forma lo puedo visualizar desde un navegador desde fuera de casa en cualquier terminal me conecto y lo superviso o con la aplicación de android de hemos ms lo puedo visualizar el dato que yo quiera lo tengo instalado en la pi lo tengo tengo control absoluto sobre ello yo me hago mis copias de seguridad tengo acceso a ello completo me parece genial o sea que venga ya en la imagen previa para tener aquí todo lo que da de sí hemos ms pues me parece genial vale entonces no entro más en datos aquí ya veis ya conocéis un poco esto que lo hemos repasado y si no voy ya con el tiempo otro día a ver si lo repasamos donde están los inputs de la lectura d de cada nodo con las entradas donde está la lectura y toda la información que aquí luego se ve reflejada en los gráficos ahí son muchos segundos ahora lo revisaré porque no está leyendo y todo esto es lo que hace ver luego la pantalla de que os he mostrado configurar y esto los gráficos también vale pues nada más sólo era un poquito mostraros esta parte de la instalación dice este software solar que permite trabajar con el 11 ms el local pudiendo hacer todo lo que tú quieras desde la propia instancia tuya venga pues nada más un saludo y hasta otro día hasta luego